Simplificar. Podemos ver que en el denominador tenemos x más 5, x más 5 y x más 5. Entonces lo que vamos a hacer es 1 sobre x más 5 lo vamos a expresar como 1 sobre x más 5 por 1. Copiamos el signo más. 7 sobre x más 5 lo vamos a expresar como 1 sobre x más 5 por 7. Y abajo 4 sobre x más 5 lo vamos a expresar como 1 sobre x más 5 por 4. Ahora vamos a factorizar 1 sobre x más 5. Y entre paréntesis colocamos todo lo que nos queda luego de extraer este factor. Aquí nos queda 1 más 7. Y abajo copiamos todo igual. Ahora simplificamos 1 sobre x más 5 arriba y abajo. Aquí arriba nos queda 1 más 7 es 8 entre 4. 8 entre 4 nos queda 2. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.